Su Santo Espíritu Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, permea en mi ser Espíritu Santo, actúa con poder Es una fuerza como el aire que no puedes ver Pero sabes que está ahí Cuando menos te lo esperas sientes esa corriente Que acaricia con su gracia Su Santo Espíritu Su Santo Espíritu Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, permea en mi ser Espíritu Santo, actúa con poder Y en mi debilidad, tú acudirás a mí Si no sé qué pedir Con gemidos que no entiendo Tú lo harás por mí Tu Santo Espíritu Tu Santo Espíritu Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, permea en mi ser Espíritu Santo, actúa con poder Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, permea en mi ser Espíritu Santo, actúa con poder